Figuras que marcan el camino Vidas que dejan huella Son los creadores Son los creadores Son los creadores Y en esta misma sección Donde en el programa anterior Precisamente nos tocó Ilustrar la presencia En nuestra ciudad La ciudad de Barcelona De una de las orquestas Emblemáticas del tango En Europa Y que fuera puntal Y faro para el resto De los músicos Que se acercaban por estas tierras A difundir su música Sus tradiciones Su tango La orquesta de la que hablamos La semana anterior Fue la de Irustra Fugasotti de Mare El trío argentino Que se luciera De gran manera Aquí en Barcelona A raíz de su desvinculación De los tres músicos De la orquesta De Francisco Canaro Que estaba actuando Con mucho éxito En Francia Ahora bien Cuando reconocemos El valor de esta orquesta O de la presencia De Gardel O del auge Del tango Aquí en En Barcelona En la década Del 30 Sobre todo En 1930 Aproximadamente Unos años antes Tal vez También Ya que el Debut Del trío Argentino En Barcelona Se produjera En 1928 Por el mismo tiempo Casi Simultáneamente Había otra orquesta De jóvenes músicos Que estaba Realizando una gran labor Una labor loable Además Y con Muchas similitudes Con la Orquesta De Mare Estamos hablando De la orquesta Típica Dirigida por Cátulo Castillo Cátulo Castillo Cátulo Castillo Fue precisamente También letrista Compositor Y pianista Igual que De Mare Y director De orquesta El 16 de noviembre De 1928 Debutó En el cabarete Excelsior Barcelonés Con Carlos Gardel Y Enrique Cadícamo Entre el público La orquesta De tango Dirigida por Un jovencísimo Pianista De 22 años Quien ya había Compuesto A esa edad Obras maestras Como Organito De la tarde Con letra De su padre José González Castillo Silbando En colaboración Con Sebastián Piana Letra Igualmente De González Castillo Y Viejo Ciego También En colaboración Con Piana Y letra De Homero Manse Cátulo Castillo Cátulo Castillo Hacía su debut Europeo En Barcelona Con 10 jóvenes Componentes Igualmente Llamados A la fama Entre ellos Los bandoneonistas Miguel Caló Pablo Flores Carlos Leoneto Los hermanos Alfredo Ricardo Y Carlos Malerba Al piano Bandoneón Y violín Respectivamente Estanislados Avarese Y Roberto Maida Como cantante El mismo Enrique Cadícamo Recordaba La noche Del debut Que hasta Gardel Estaba presente Cuando se levantó Un telón Un murmullo Recorrió La platea Son unos críos Comentaba La gente La crítica Escribió En el diario Barcelonés El diluvio El coquetón Dancing De la Rambla Se llenó Como nunca Y en la calle Se quedaron Muchas personas Sin poder entrar La orquesta De Cátulo Castillo Causó Excelente impresión De cuantas Han venido Acá Es indudablemente La que mejor Conserva Su carácter Típico Interpreta La música Criolla En toda su pureza La melodía No queda En ningún momento Sacrificada Los efectos Escénicos En la orquesta No hay divos Todos sus componentes Cuidan Indistintamente De los arpegios O variaciones Y todos Además Lo hacen muy bien Atentos siempre A la musicalidad Del conjunto Realizan las variaciones Al mismo tiempo A distintas voces El efecto Es sorprendente Recordemos Recordemos que Este tipo De instrumentación Con música En distintas Fases Con variaciones Es Una de las características Principales De Lo que se llamaría Luego La rama De cariana Al ranají Hoy que arrancara La corriente Mañana Te quiero Continuando En él deja El tango De ser una cosa Meliflua Una canción A flor de piel Para convertirse En un pedazo De vida Tiene una voz Fresca De macho Muy agradable Y una adicción Perfecta Entre otros Cantó Los tangos Malevaje Chorra El carrerito Che papu Sabí Y esta noche Memoraje Llegué hasta la traición Por su hermosura Esto que ya es un cascaco Con la dulce metadura Donde yo perdí el honor He chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruinis Pechadores Te quedé sin amigos Te viví de mala fe Te meto poder rodillas Si moral Echó un mendigo Cuando se fue Nunca soñé Que la vería En un requiesca empache Tan cruel Como el de hoy Miren Si no es para suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy Si era Venganza la del tiempo Se le hace en ver Desecho Lo que no más Este encuentro Me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenar Esta noche Me emborracho bien Me vamos bien mamá La orquesta de Cátulo Castillo Se presentó igualmente En el Teatro Principal Palace Barcelonés Partió el primero de enero De 1929 De Barcelona Para actuar en el mes de marzo En la exposición Iberoamericana De Sevilla Y en Madrid Donde inauguró La Guate Estambul Antes de proseguir La gira por Europa Con el paso de los años El joven Cátulo Castillo Se convertiría En uno de los máximos poetas Del tango Con letras tan destacadas Como la de Tinta Roja Y Cacerón de Texas Recordemos también Que con música De Aníbal Troilo Escribió Los tangos María Una canción La última curda Y Desencuentro Así como El último café Con música De Héctor Estampón Es así como Esta orquesta Que no tuvo En su momento La difusión Y la recepción De la orquesta Conducida por De Mare El trío argentino Supo brillar Y dejar su marca Importante En la historia Del tango A su paso Por Barcelona No me envidia Si me ves Acercadores Puesto y el desengaño Y si llego A ti perder Este de los lindos Veinte años Sabe de la esperanza Y a pesar De lo aprendido Y negando Que he perdido Por el bondir De la confianza Suerte Lo que conservar Una ilusión Que tanto Penal Lo que también Sería jugar Confiado en la Peñera Sin la cara Y luego Dí Que todo Era un mentir Y el capital En manos De Madrid No me crees Te pierdes El corazón Y que fe tenés No ves Que no acertás Y que si apuntas La cara Estas de ilusión Son de dolor Las cartas La orquesta Típica de Cátulo Castillo Y su cantor Roberto Maida Nos dejaba Esta versión Del tango Con música De Anselmo Aieta Y letra De Francisco García Jiménez Suerte loca Previamente Habíamos escuchado Fragmentos De tangos Grabados Todos En el año 1929 Por la orquesta De Cátulo Castillo En primer término Con música De Cátulo Castillo Y letra De su padre Invocación Al tango Luego La orquesta De Castillo Nos dejaba Con música De Ricardo Luis Briñolo Un clásico Chiqué Más tarde Cátulo Castillo Junto a Junto a Este lindo cantor Que tenía la orquesta Que era Roberto Maida Nos dejaba Un fragmento De El tango Con música De Gerardo Matos Rodríguez El creador De La comparsita Y letra De Enrique Cadícamo Che Papusa Oí Y finalmente Podíamos Escuchar A esta Gran orquesta Que brilló En nuestra ciudad De Barcelona Interpretar El tango Con letra Y música De Enrique Santos Di Gépolo Esta